Bienvenidos a un nuevo DGN Army Show, donde te recomendamos algunos canales para que veas. Recuerda que Aiton Gameplay estará subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Jefe Maestro nos trae un gameplay de Destiny 2, Operación Espacial. KH Maddosk nos trae un nuevo episodio del Pokédex. Milotic es un Pokémon de tipo agua introducido en la tercera generación. Es la forma evolucionada de Feebas y se considera la contraparte de Gyarados. De Milotic... ManoloTV nos trae un especial por sus 100.000 suscriptores. TecGaming nos trae un gameplay de las mejores sacadas en sobres de FIFA 18 Mobile. Y le salió un Messi, chicos. O sea, pocas veces tú ves a un Messi por aquí, ¿no? Y mucho menos en el mercado, que están muy caros. Así que, aunque puede formar muy bien parte de tu equipo, ojito que en el mercado también se puede vender más. Y ahora compartiremos algunos videos de nuestra familia de Broadband TV. Terror y Miedo Reales nos muestra imágenes del primer OVNI del 2018. Factoría de Diversión nos trae un divertido video en donde adivinan el sabor de refrescos americanos. Imperdible. ¿Ya sabes lo que es? Sí. Y tú, Alex, ¿sabes lo que es? Trae pa' aquí el bote, Zaira, que lo vamos a esconder. ¡Me tengo en la punta de la lengua! ¡Te lo digo! Destapar los ojos y decir lo que es, a ver. ¡Coca-Cola! Para finalizar, queremos darle la bienvenida a dos nuevos canales que se incorporaron recientemente a TGN. La Tormenta nos trae un gameplay de GTA V Online, en donde nos presenta el nuevo coche. El diseño está muy, pero muy lindo, muy moderno. Creo que, si no me equivoco, tiene butacas para cuatro personas. Sí. Así que... Vamos a... Apocalipsis of Games nos muestra un impresionante nuevo juego de Patreon Royal para Android. Uy, los gráficos están bastante buenos. Vean eso, chicos. Sí están bastante currados los gráficos detalladitos. Uy, uy, qué pasa, hijo mío. Vamos a darle de hostiazos ahí. No sé por qué la sangre sale. Y estas han sido todas las recomendaciones por hoy. Si te gustó el video, puedes darle like y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia. Hasta la próxima.